Peacehood, latinos, let's go DJ Kyle Mami got me like El ambiente está sintiendo, sintiéndose Y yo viéndote, mi mente desvistiéndote Y viendo que la está rompiendo pues Te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres ¿En dónde te escondes? Pa' que regrese Sonrisa de porcés, dale, sonríe, dale, confíe El cora frío, lo rubíe, lo vivíe Enseñame los dientes, dientes, dientes 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 I was flying up high in the private in it Two pilots, balls in me calling it, big salad Wonder when your score's when they all sit back I guess that's when they all get it, head pivot Biggest question, why is she not back? First thing we talking about when she get back But she got a couple bad bitches in a row And they ask her where the heat at I would rather not explain it to her I'm a nine times out of tea My position is to go with my first Never deposition, overreact Get them in position and give them feedback But my honest is the honest truth To never, never be fair Enseñame los dientes, dientes, dientes 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 Yo no me quedo atrás, yo no me quedo atrás Si te ponen friki, suelta, conmigo te vas Conmigo te vas Los dos estamos en alta, baby Y no pasa na, no pasa na, hoy nada se queda a mitad Si tú me perreaste sigo la máquina, máquina Tú y yo tenemos algo pendiente Tú llegaste y cambió el ambiente Todos te miran, la disco oscura y tú brillas Yo estás en la tuya y me la mía Hoy sí que tú llegas amanecida Let's go Enséñame los dientes, dientes, dientes 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 Enséñame los dientes